¿Cuántas manos diferentes de cuatro cartas se pueden repartir de una baraja de 52 cartas? Siempre que tengamos un problema como este donde tenemos N elementos tomados R a la vez, o en este caso 52 cartas tomadas de cuatro en cuatro. Nuestra primera pregunta debería ser, ¿importa el orden? Importa, entonces usaremos una permutación. Si el orden no importa, entonces usamos una combinación. Para ilustrar esto, digamos que nos repartieron esta mano de cuatro cartas. Ahora, si cambiamos el orden de estas cuatro cartas, ¿cambia nuestra mano? Bueno, la respuesta es no. Si cambiamos el orden de estas cuatro cartas, todavía tenemos las mismas cuatro cartas en nuestra mano y, por lo tanto, el orden no importa. Entonces usamos una combinación para determine cuántas manos diferentes de cuatro cartas se pueden repartir desde un mazo de 52 cartas. Queremos determinar cuántas combinaciones hay de 50, y dos cartas tomadas de cuatro en cuatro. Y observe cómo hay varias formas de expresar una combinación. Al observar la fórmula, observe que N es igual a 52, y D es igual a 4. Entonces esto es igual a N factorial, o 52 factorial, dividido por N, menos R factorial, multiplicado por R factorial, que sería 52 menos 4 factorial, multiplicado por 4 factorial, que sería 52 factorial dividido por 48 factorial, multiplicado por 4 factorial. Ahora porque el factorial más grande en el denominador es 40 factorial. Para simplificar esto con N, describa 52 factorial como 52 veces 51, tiempo 50, multiplicado por 49, y luego multiplicado por 48 factorial. Observe cómo esto sigue siendo 52 factorial, pero de esta forma podemos simplificar fácilmente los dos, 48 factoriales. 48 factorial dividido por 48 factorial se simplifica a 1. Y expandiré 4 factoriales y simplificaré nuevamente. Entonces tenemos 52 multiplicado por 51, multiplicado por 50, multiplicado por 49, dividido por 4 factorial es 4 veces 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. 52 y 4 comparten un factor común de 4. Hay uno de 4 en 4, y 13 4 en 52. 51 y 3 comparten un factor común de 3. Hay uno de 3 en 3, hay uno de 3 en 3 y 17 en 3 51. Y 2 y 50, comparten un factor común de 2. Hay uno, 2 en 2 y 25 2 en 50. Así que nos quedan 13 veces 17, 25 veces, 49. Y ahora iremos a la calculadora. Así que de nuevo 13 veces 17, 25 veces. Multiplicado por 49 es igual a 270,725. Pero mientras estamos aquí, verifiquemos nuestro trabajo evaluando la combinación original. En la calculadora la calculadora usa esta notación aquí, así que primero ingresamos N, que es 52, entonces 52. Ahora queremos seleccionar la combinación. Entonces presionaremos matemática, flecha derecha a probabilidad, y luego la opción 3 para la combinación y ahora ingresamos R, que es 4, e ingresamos. Esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Nuevamente tenemos 270,725. Y este es un número de 4 manos que se pueden repartir desde un mazo de 52 cartas. Entonces tenemos 270,725 posibles 4 cartas. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias.